Ya estamos de nuevo, ahora estoy con Nancy, estoy con Gloria y vamos a seguir trabajando con el oráculo rúnico, como les decía y como ya vimos en el bloque pasado, no se trata tanto de saber qué voy a conseguir, porque acuérdense que aquello que deseamos conseguir ya está, es un camino en el que nos vamos encontrando con aquello que deseamos, entonces los que tenemos que dar los pasos para encontrarlos somos nosotros, por eso hace un rato quizá fui un poco intrusiva cuando le dije a una de las chicas, a Rocío, le dije te voy a decir más bien qué necesitas para lograr ese sueño, porque si es un sueño ya está, si lo podemos imaginar lo podemos cumplir, pero a veces los bloqueos, bueno, no a veces, los bloqueos siempre están dentro de nosotros, nuestro mayor enemigo, nuestro mayor amigo somos nosotros, lo que vemos afuera son solo proyecciones. Entonces vamos a empezar, ¿con quién empezamos? Nancy, Gloria, ¿con quién empezamos? Con mi, Nancy. Ok, Nancy, por favor coloca tus manos aquí, vamos a hacer la invocación, a veces hago la invocación en gáilico, a veces hago una invocación en el lenguaje rúnico y pedimos las guías de los dioses que acompañaron el nacimiento de estos símbolos. Muy bien, vamos a empezar, vamos a abrir este mantelito que me acompaña siempre, aquí están las runas, las runas, las runas cuyo nombre significa misterio, siempre tienen que estar hechas en material natural, yo tengo tres, hay quien tiene muchísimas, hay quien hasta las colecciona, estas son de piel, tengo algunas que son de semillas, que fueron las primeras que hice cuando tomé los talleres para aprender a leer las runas y a usarlas en el nivel de la sanación, y hay unas que tengo que son de obsidiana, solo que las de obsidiana, como es una piedra muy fuerte, sí a veces necesito usarlas con cierta mesura. ¿Cuál es tu pregunta? Pues tengo un centro de medicina holística y me gustaría un poco saber, como decía, dónde ir, qué puntos, ajá, con el centro y qué mejorar. Muy bien, por favor saca cinco, las colocamos aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, bueno, veo muy bien aspectado, tenemos la runa vercana, la runa orus, esta es la runa de la salud, la runa ansus, la runa yerba y la runa otila. Lo veo muy bien aspectado en el sentido de estar con las personas correctas. Sin embargo, creo que hace falta que fortalezcas el plan que tienes en cuanto a las metas, qué están buscando en cuanto a las metas, la capacitación de las personas que están trabajando contigo y que forman realmente una familia. Obviamente cuando somos sanadores, porque muchas personas piensan que los que somos sanadores ya nos nos pasa nada, ni nos enfermamos, todo nos sale perfecto, que llegamos flotando en los lugares, o sea, es todo así, ¿no? Así muchas personas me dicen, es que bueno, a ti no te pasa nada, ¿no? Tú todo lo tienes resuelto. Si todo no te hubiera resuelto estaría en el cielo, en el paraíso, ¿verdad? No tendría chamba aquí. Y aquí está faltando quizá que todas las personas que integran la gran familia de tu centro también aprendan algunas cositas que les hacen falta sanar, sobre todo lo que se espejean los unos a los otros. Entonces, si por ejemplo hay el que da reiki, por ejemplo, me cae mal porque siempre llega tarde. Bueno, y yo que tengo que resolver ahí para que, porque me cae gordo que llegue tarde. O sea, todo lo que se estén espejeando, úsenlos como su propia medicina. Esta es la runa de la salud. Y está al revés. Entonces hace falta que apliquen lo que han aprendido en ustedes mismos. Entonces, si este señor me refleja esto, entonces yo lo tengo que resolver en mí. Que si hay, siempre cobra un montón y me da coraje porque cobra mil pesos la consulta y yo pienso que se tiene que cobrar doscientos. ¿Por qué me molesta que cobre mil pesos la consulta? Claro. Entonces sería importante que lo resolviera. Pero va bien espectador. La runa vercana me habla de un, de una situación de cobijo, de que la gente se está sintiendo bien, se está sintiendo cobijada, se está sintiendo nutrida. Ah, qué padre. Nada más hay que resolver eso. ¿Ok? Sí, pues le pude la pregunta. Sí, sí, sí. Ahorita regresamos. Ahora vamos con Gloria, por favor, vamos a hacer la invocación. ¿Listo, Gloria? Aquí está. Muy bien. Vamos a hacer la pregunta. Recuerda siempre atendiendo a una guía, un consejo. Bueno, yo hace un año que dejé mi trabajo, pero como que de mucho tiempo, 15 años trabajando ahí. Pero como que de ahí para adelante ya no supe como que para dónde irme. O sea, estoy como que tengo muchas posibilidades y no hago ninguna. Entonces quisiera saber qué es lo que necesito. Ok. ¿Sí? Cinco, por favor, igual, como viste aquí en la visión. Ah, sí. La misma runa. La nutrición. También la misma. También la salud. Todo está súper bien aspectado, Gloria. Hay nutrición. En este momento tienes un gran equilibrio entre tu energía femenina y tu energía masculina. La luz está ahí frente a ti, pero una vez más, el bloqueo. Este es el hielo. Todo está bien, pero yo tengo una venda en los ojos, tengo una cortina y me da miedo abrirla. Porque hay quien sabe que vaya a ver del otro lado, entonces mejor no la abro y mejor me quedo aquí en mi zona de confort. Una vez más, hay que creérsela. Hay que reconocer que merecemos. Este es el granizo. ¿Qué pasa cuando hay granizo? Cae así, destruye todo, ¿no? Quizá tienes miedo a caerte, pero no te has dado cuenta que allá abajo, lo que tú crees que es un gran abismo, nada más es un escaloncito. Entonces, proponte tus metas, como siempre les digo, se los he dicho varias veces en el programa, las metas se escriben en presente, en positivo y sin usar la palabra no. Entonces, tengo un empleo en el que gano un millón de pesos y en censura al mes. Y cuando tengas tus metas, trabaja las 21 días seguidos para que lo empieces a integrar y tu mente, tu corazón y tu voluntad sepa exactamente hacia dónde vas, porque tú ya lo tienes. Hay una parte de ti que ya está esperando sacar. ¿Te respondió la pregunta? Sí. Gracias. Hay que meditar con esta runa, igual como le dije a Rocío, la runa de la comunicación. Ah, ok. Ya la mostré hace rato en pantalla. Nos hace un poquito de falta de autoconocimiento. Ah, ok. Ok, gracias. ¿Cuál es tu pregunta? Estoy buscando una nueva casa donde vivir, donde estar. Entonces, ¿qué necesito trabajar para tener mi nueva casa? Ok, saca cinco, por favor. Más aquí. Este me gustó. Mentira. Creencias de falta de abundancia. Mira, está al revés. Igual, la runa Fecu está al revés. Ajá. Esta creencia, por lo que viene aquí, me dice que tiene que ver con la creencia de, no sé si te suene, dirías de los padres o los abuelos de, hay que amolarse mucho para conseguir algo, los pobres les va mejor, tipo película de Pedro Infantil. De Pedro Infantil. Si tengo dinero, me voy a perder y me voy a volver un malvado. O sea, todas esas ideas, hay que romperlas. Ajá. A ti te recomiendo meditar con la runa de Fecu. Esta es la runa de la abundancia para los vikingos. Ok. Feju se llama. Ajá. Pero sobre todo, hacer un trabajo transgeneracional, un trabajo de sanación del árbol genealógico. A ver dónde está esa creencia de aquí no se puede y pedir permiso de hacerlo diferente. Lo que vamos a hacer con el ritual psicomágico, pero eso lo vemos en voz. Ok. Claro. Nos vamos. ¿Respondió tu pregunta? Sí, perfecto. Nos vamos con Gloria. ¿Qué? Antes del corte. Como ni no canón, aguántame el corte. Que duraba su programa hasta las cinco de la mañana. Sí. Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta, Gloria? Pues tengo dos hijos adolescentes y de repente la comunicación... Ay, Gloria, no te metes los años. Sí, de verdad. ¿Qué pasa el tipo? Uno de catorce y uno de doce. Entonces, de repente la comunicación es muy difícil. Ok. Entonces, quisiera saber cómo mejorar eso con ellos. Ok, saca cinco, por favor. Me encanta porque siempre salen las lunas relacionadas. Luna de la familia y del trabajo en equipo. ¿Pero qué está pasando con la luna del trabajo en equipo? Está saliendo al revés. ¿Qué quiere decir? Que ellos se sienten cobijados, sienten que tienen la gran suerte de tener la mamá que tienen, pero no saben cómo expresarlo. Entonces, a veces sienten que no estás de su lado, que sufren mucho. Lo que pensamos todos cuando somos adolescentes, o bueno, la mayoría. Pero creo que habría que buscar estrategias para que aprendan a expresar también lo que les gusta. A lo mejor, no sé, se me ocurre una idea así descabellada, quizá te parezca. Poner un pizarróncito para decir, poner un anuncito de, oye, es un buen día para todos. Les deseo un buen día a todos. Ellos pueden hacer ahí un dibujito. A lo mejor al principio no lo van a querer hacer, pero con un pizarróncito donde cada uno puede expresar cómo se siente. Un espacio donde cada uno puede expresar cómo se siente. Porque también a ti te está haciendo falta expresarles. Ya me cayeron mal niños, tienen que cambiar porque yo también soy parte de la familia. Ah, ok. Mejorar la comunicación y que te entiendan que estamos en el mismo barco. A lo mejor explicárselos así. Aquí estamos en el mismo barco y todos tenemos que ir bien porque si no nos va a pasar lo que al titán. Entonces ellos sí se sienten bien, pero están necesitando aprender estrategias nuevas para expresar también lo que les gusta. Porque ya se han quedado todos mucho en lo que no les gusta. Ok. Ok. No sé si responde esto tu pregunta. Sí, muchas gracias. Pues muy bien. Entonces con esto cerramos este bloque y regresamos al tercero con nuevas preguntas. Gracias. Gracias. Gracias.